Estas son las universales del Universal Hidalgo. El primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República organizado por el Instituto Nacional Electoral se caracterizó por una serie de ataques y propuestas que se concentraron en los 105 minutos de transmisión televisiva y de redes sociales. En el Centro de Internamiento para Adolescentes de Hidalgo hay 23 personas privadas de libertad con sentencias no mayores a 5 años por delitos como homicidio, violación, narcomenudeo, portación, fabricación y acopio de armas. Dos retos a sus adversarios políticos lanza Adriana Flores, candidata al Senado de la República por el Partido Movimiento Ciudadano. Ella invita a Carolina Vigiano y a Damián Sosa Castelana a debatir las propuestas sin denostaciones y segundo salir a las calles y platicar con los ciudadanos sin guaruras, camionetas ni en grandes templetes para conocer su opinión sobre la vieja política. Las colonias Centro y Santa Julia son las zonas habitacionales de la ciudad con más conflictos en la capital hidalguense, afirmó Juan Manuel Ayala Guarro, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca. Arlette Lara, una apasionada del ecoturismo y el deporte femenil, lidera la iniciativa Boboman en Hidalgo, una comunidad que ha ganado fuerza como una plataforma para mujeres de todas las edades y niveles de experiencia deportiva.